¡Hola! Gracias por acompañarnos una vez más en Artefacto MX. Primero, quiero invitarlas a que nos escriban a nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla para que nos manden todos sus comentarios, dudas, sugerencias, qué es lo que les ha gustado y qué no tanto. El día de hoy quiero hacer algunas precisiones de todo lo que han estado escuchando esta semana sobre VIH-Sida porque hay mucha información, pero ¿qué tanto lo tienen claro? Primero, me gustaría que tengan muy claro que solamente hay tres maneras en las que todos podemos adquirir el VIH. La primera vía de transmisión es la sanguínea y como lo han visto en nuestras cápsulas, es cuando tenemos contacto directo con otro fluido que está en contacto con el virus. La segunda es la perinatal, cuando una mujer que está gestando tiene VIH y no tiene los cuidados necesarios para tener a ese producto. Y la tercera, que es la más común, es la vía sexual, es decir, el contacto de fluidos en los contactos sexuales cuando no usamos protección. Esas son las tres únicas maneras que existen para que todas las personas podamos tener una infección de VIH. Nada de que es por compartir el mismo baño, ni que nos pica un mosquito, ni por compartir los utensilios de cocina. Solamente son esas tres vías de transmisión. Sanguínea, perinatal y sexual. Así que no se dejen engañar y solamente son esas tres. Gracias. 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 Gracias.